lo más importante. Estamos en tiempo de Navidad, es tiempo de compartir, es tiempo de regalar y de pensar sobre todo en los demás. La donación siempre ha sido ese símbolo de generosidad, yo me atrevo a decir incluso que es el mayor gesto de solidaridad que puede tener cualquier ser humano con otra persona. Hace 15 años ya el Centro Regional de Modonación, la Cadena SER y el Ayuntamiento de Cartagena unieron sus fuerzas para hacer un llamamiento masivo a los cartageneros para que donaran sangre y se organizó por primera vez el maratón SER SOLIDARIOS, que por supuesto continúa y que cada vez tiene mayor éxito de participación. El próximo 20 de diciembre el Ayuntamiento volverá a abrir sus puertas a todos aquellos cartageneros que quieran regalar salud y compartir vida. Será en horario de 9 y media a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 y media de la noche. Este año la necesitamos esa solidaridad más que nunca. Más que nunca precisamente es el eslogan del maratón de esta edición que está dentro de la campaña de Navidad que organiza el Centro Regional de Modonación. Pues el objetivo sigue siendo el de obtener las donaciones suficientes para hacer frente a largo fin de semana de Nochebuena de Navidad. El año pasado vinieron hasta el Ayuntamiento más de 300 personas a realizar su donación. Se obtuvieron en concreto 276 donaciones para que no se quede nadie en casa y todos se apunten en la agenda como cita imprescindible ese 20 de diciembre y que podamos contribuir a esta causa tan justa y tan solidaria. Muchas gracias a todos por su atención. Le cedo a cabo el próximo día 20, el miércoles de la semana próxima, a lo largo de toda la jornada se van a salvar por cada una de ellas tres vidas en los hospitales de toda la región de Murcia en un periodo en el que la actividad sigue desarrollándose, la actividad quirúrgica, las enfermedades crónicas que requieren tratamientos precisamente con hemoderivados y por supuesto también la siniestralidad que no está exenta en las carreteras de la región. Esto es algo que nos une a todos, es algo en lo que están implicados todos los ciudadanos y sus representantes y por supuesto también la presencia aquí del Club de Rugby Universitario de Cartagena, que es una de las entidades colaboradoras, con un incentivo, un pequeño incentivo que se va a poner a disposición de las personas que hagan su donación. Porque la sangre, precisamente por la legislación española, no se puede retribuir, no se puede comprar, no se puede pagar y por supuesto no se puede fabricar. De ahí la importancia de la generosidad a la que apelamos. Un año más, pero bueno, no nos podemos marchar de aquí. La maratón de donación de sangre Ser Solidarios se ha convertido, pues yo creo que en el primer evento grande de la Navidad en Cartagena. La necesidad está ahí. Apelamos una vez más a la generosidad, a la solidaridad, pero sobre todo a la responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros. La sangre no se puede fabricar, por lo tanto, no está a la venta ni podemos comprarla. Y se han trasfundido, hasta fecha de hoy, 7.241 concentrados de matías y 980 pulles de plaquetas. Cada pull de plaquetas lleva cuatro donaciones, o sea que si multiplicamos son muchos donantes los que entran en juego para que pacientes de nuestra área sigan adelante. Por lo tanto, en plazo a todas las cartageneras y cartageneros el día 20, aquí en la casa de todos, en el Palacio Consistorial, de nueve y media a dos y de cuatro de la tarde hasta que haya gente, como decía Antonio.